Aplausos 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 Sonidos Aplausos Aplausos El nene, el nene Ambujas El surdo El nene 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 ¡Eh, eh, 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 pañol! ¡Es grande! ¡Ay, nene! ¡Apú, viene guapo, ¿no? ¡Ahí está! ¡Eh, eh, BACKAPAR! ¡BURBBAY! ¡BURBAY. ¡Aplausos! ¡Secur. ¡Aplausos! ¡GRABAS! ¡into asunto! ¡ской! ¡Gracias! 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 Este fue su el sindaco del periodo Caúna El nene, el nene el nene Caúna ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, ahí no, papá, te sacamos afuera He nombre o no,essional En el muro afuera, en el muro del juco Chepe, chepe 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 No está metiendo nadie ¡Ay, sí! Llegó a la cabeza Ahí va, uno, dos, tres Otra vez jugaron, compañero ¡Ay, sí! Una pelota ¡Ay, sí! Dos, doce, seis